¡Uh! Estoy parado en el medio de la fiesta Solo me extraño, hay quienes se molestan Acepta que contame, ¿cuál del alma de un beso? Esta es el alma yo, tu alma de un niño De mi hijo Te pongo ¡Bling me! ¡Bling me! ¡Bling me! ¡Bling me! ¡Bling me! Te propongo, te pongo Una dosis de dolor Mío de la mente Pero es intención Que no salgamos ¡Hasta pronto! ¡Hay nada que hacer! ¡Bling me! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!